Música Amigos de Caracuatro, Videocable y Chajerí, bienvenidos. Gusto de reencontrarnos una vez más. Estamos para presentarles a partir de este momento el primer resumen de noticias que ofrece la promoción de Canal 4, Videocable y Chajerí al que denominamos Esto Sucedía. Un compendio con algunos de los principales tópicos en materia periodística informativa que acercábamos en las diferentes entregas de Noticias 4 que va por nuestro canal de lunes a viernes de 12 a 13 y se repite de 19 a 20. Equipo compuesto, la cámara de Nico Robó. La edición del programa corresponde a Nicolás Pintos, a Juan Martín Vera, a la dirección general de José Alberto Pozón y que les habla José López Zapata. Hoy para comenzar vamos a una entrevista que hacíamos allá por comienzos de semana con el comisario Miguel Terruzzi, segundo jefe de la comisaría número uno de nuestra ciudad, a propósito de un particular siniestro vial que ocurriera el fin de semana pasado en donde una formación del ferrocarril embistió a un auto a la altura del paso a nivel en Avenida Belgrano. Para conocer más detalles de cómo se dio este siniestro vial, abordábamos a comienzos de semana al comisario Terruzzi que al respecto nos brindaba precisiones. Esto sucedía el lunes. Te decía Miguel, el otro tema tiene que ver con el choque del tren, digamos, una persona que aparentemente se distrajo y el tren lo termina chocando, en un lugar donde el tren anda a baja velocidad, esto es lo bueno. Sí, exactamente, anoche a las 22 horas tomamos conocimiento de un siniestro vial en la intersección de las vías del ferrocarril y Avenida Belgrano, en donde por causa que se tratan de establecer una persona mayor de edad con domicilio en la localidad de Villa Rosario que circulaba en un automóvil FIA Cronos de color gris, según relato al mismo no escucha el tren, no escucha el ruido, la bocina no escucha nada y, bueno, en un momento de distracción se larga a cruzar el paso nivel, siendo embestido por la formación de trenes argentinos, la que, bueno, impacta contra el vehículo y cae ahí en el desagüe, gracias a Dios, por el momento son solo lesiones de carácter leves, pero bueno, el tren pasa siempre tocando bocina y a baja velocidad, si hubiese sido de otra forma por ahí estaríamos hablando de otra gravedad del tipo de las lesiones, ¿no? Se comenta que había otros autos esperando el paso del tren, ¿lo pudieron determinar a eso? Eso se va a establecer desde una vez que se releve datos con los testigos y si hay cámaras en el lugar, yo no te puedo precisar con exactitud si había vehículos porque al momento de llegar el móvil policial, o sea, lo que observa es la formación detenida y, bueno, y el vehículo sinestrado, ¿no? ¿Se detiene enseguida la formación? Y por la velocidad que viene, sí, se detiene sobre la estación prácticamente. Claro, es decir, venía muy baja velocidad. Exactamente, como siempre lo hace, digamos, los que conocemos la ciudad y los pasos niveles, siempre observamos que viene siempre avisando con la bocina y, bueno, y a una velocidad reducida. Bien. ¿En la autovía también intervinieron en un siniestro vial, un despiste, puede ser? Exactamente, anoche en el kilómetro 308, antes de llegar al puente del Mandizoy Grande, en el carril de circulación Norte-Sur, un rodado que venía circulando desde la ciudad de Misiones, digamos, con destino a la ciudad de Buenos Aires, en el que se conducían cinco personas, cuatro mayor de edad y un menor de edad. Lo que refiere el conductor es que se duerme y colisiona con el guardarraín y despista sobre la banquina. ¿De madrugada o entrada a la noche? No, 23.50 horas aproximadamente, un horario temprano, pero según él salió de Wanda, Misiones, con destino a Buenos Aires, o sea que hay un... Un trecho importante. Hay varias horas de viaje desde la localidad donde provenía, refiere que se duerme y, bueno, debido a eso tiene el accidente. Se trasladan a tres personas que tienen lesiones de carácter leve al Hospital San José de la Ciudad de Federación y, bueno, donde quedaron en observación, pero en primera instancia serían lesiones leves. Lesiones leves, digamos. ¿Y el auto bastante destruido también? El auto con bastantes daños de importancia. Intervino la caminera de Paso Cerrito y la grúa del peaje de Puerto Yerba, que sacaron el vehículo y, bueno, lo trasladan hasta el punto más cercano, digamos, la ciudad más cercana. ¿Despiste o despiste y vuelco? Sí, o sea, lo que te hablo de despiste. El hombre se duerme, colisiona con el guardarrain y, bueno, se va hacia la banquina y da un tumbo al vehículo. Bien. Es decir, evidentemente iban todos con cinturón porque si tienen lesiones leves, eso es lo importante también. Exactamente. Es un chico de seis años, una femenina y un acompañante de esta persona, los que resultaron con lesiones, algunos golpes. Después del trabajo del fin de semana, un poco acotado, producto de suspensiones deportivas y demás, ¿pero con normalidad? Sí, con normalidad, o sea, salvo los hechos de relevancia que te digo, el hecho calificado del robo. Después los eventos deportivos que se desarrollaron el día sábado en cancha del Club Ferrocarril. Fue, digamos, una fiesta, digamos, del fútbol. Si bien ya prácticamente estaba resuelto el encuentro, acompañó a los simpatizantes de Mocoretá, alrededor de 150 personas. Y, bueno, el público local acá de Ferro también alrededor de 400 personas. No, pero todo tranquilo. Todo tranquilo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a otro aporte. En este caso tiene que ver con una activa oficial que se llevaba a cabo en instalaciones del Centro Cultural, en donde se hicieron entregas de subsidios reintegrables que otorga el municipio de nuestra ciudad para la compra de calefones solares en el marco de un programa denominado Un Sol para tu Hogar. Bueno, estuvieron presentes autoridades municipales, entre ellas el propio Intendente, Marcelo Borgesán, que encabezó el acto. Ahí estuvo la Cámara de Canal 4, material que compartíamos también aquí en el noticiero. Esto sucedía el martes. Bueno, buenos días a todos los presentes. Creo que les voy a saludar a todos. Gracias por venir, a las autoridades que nos están acompañando. La verdad que, en primer lugar, aprovechar que están los concejales presentes para agradecerles la aprobación en forma unánime de esta nueva ampliación de este programa de calefones solares, Un Sol para tu Hogar, que la verdad que hemos tenido una aceptación en esto de seguir otorgando subsidios reintegrables de calefones. Venimos haciéndolo durante todos estos años y ya debemos llevar de arriba de los 500, los 535 calefones solares, así que es una cifra importante. A eso le sumamos que también en el construir futuro estamos colocando calefones solares en esta etapa del construir futuro 3, que son 93 viviendas y también las viviendas que está entregando el IAPB lo está haciendo con calefones solares. Así que es muy importante, es apostar a la energía limpia, con esto estamos beneficiando lo que es el medio ambiente. Sabemos que es un ahorro para los que tienen termotanque eléctrico, en un año estarían recuperando la inversión y en este caso más todavía porque con un subsidio sin interés. Y para los que tienen calefones a gas, está calculado más o menos en un año y dos o tres meses el ahorro de energía estarían compensando la inversión que se está haciendo en el termotanque solar. Decirles que lógicamente por el tema de la inflación a lo mejor nos está quedando un poco corto los 120.000 pesos que van a tener que poner unos pesos más para adquirir un tamaño que ustedes deseen y la colocación. Pero me parece que es una ayuda muy importante que le damos todos los chajarineses para que vayamos entre todos apostando a esto que vino para quedarse que es usar energías limpias, energías alternativas que le dicen. promovemos también lo que es los paneles fotovoltaicos que se están empezando a ver cada vez más en la ciudad para luces y también se lo ve en la zona rural. Así que es un tema que viene creciendo y el cual la gestión municipal va a poner su empeño que siga creciendo porque beneficia al medio ambiente. Así que, bueno, que les sea útil, que lo aprovechen, que lo inviertan lo antes posible en los comercios locales. Hay muchos proveedores, por suerte, a partir de que empezamos a promover estos subsidios, empezaron a aparecer en nuevas marcas, en nuevos proveedores y eso es importante. Hace a que haya la mayor oferta de termotanques solares. Así que está bueno para la ciudad. Lo puedan disfrutar y nosotros a disposición, como siempre, para seguir otorgando este tipo de subsidios. Muchas gracias. Otra de las notas que realizábamos en la semana tenía que ver con una actividad que estaba prevista a llevarse a cabo el viernes. Concretamente, estamos hablando de una charla, taller, sobre temas relacionados al bullying, al cyberbullying y al grooming, con la presencia de referentes de la provincia que se ocupan de esta problemática. Nosotros estuvimos hablando con Julia Islas, integrante de este grupo denominado Mariposas Chajarí, que promueve actividades de este tipo y que organizaba la presencia de esta gente aquí en nuestra ciudad para brindar un taller sobre esta temática. Accedí al diálogo con nosotros, Julia Islas, la madre de Natalia Alejandra Martínez, una joven que fue la víctima de un femicidio hace muchos años atrás, y sobre la actividad que tenían previsto a desarrollar en nuestro medio, nos contaban más detalles aquí en Noticias 4. Esto sucedía el jueves. Ella nos va a decir acerca de una actividad que están organizando, quiénes organizan, Julia, dónde se va a llevar a cabo, quién va a estar presente, sobre qué temática, qué tal. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Mañana jueves, a partir de las 10 horas, se va a hacer una charla, taller, que son dos jornadas. A la mañana, a partir de las 10 de la mañana, está destinada a alumnos de la escuela secundaria, de segundo año. Y después, a las 18 y 30, es otra charla-taller, que está destinada a funcionarios policiales, de la policía, y docentes con puntaje del CQE. Bueno, ¿dónde se va a llevar a cabo, decía esto? ¿A cargo de quién va a estar la charla? ¿Sobre qué temas? En el Centro Cultural, con Tantino Cabalaro, y el tema es grooming, ciberbullying, y su vinculación con la trata de personas. Y va a disertar Silvina Calveira, que es coordinadora del Consejo de Prevención de Trata de Personas de Entre Ríos, y Zulma Argañarás, siempre me equivoco, comisario en Petor, jefa de la División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos. Bueno, Julia, ¿cómo surge esto a raíz de algún tema puntual? Bueno, nosotros comenzamos al principio de año con las charlas, aparte de lo que venimos llevando a cabo con el Grupo Mariposa, empezamos con las charlas, que son de mucho interés, y digamos que para ir trabajando más en la prevención, y todo lo que involucra eso del ciberbullying, y del grooming, y que se ha visto mucho en las escuelas, o sea que yo creo que es una charla interesante, y siempre que armamos las charlas, invitamos a la persona adecuada para que venga a disertar, y que nos venga a contar todo lo que se viene haciendo últimamente. Bueno, las personas interesadas en participar, las delegaciones escolares, ¿tienen que inscribirse previamente? Sí, sí, imagínate que mañana ya es el día, o sea que nosotros ya venimos trabajando hace rato con esto, se han ido inscribiendo en un drill, que puso también, quiero agradecer a ACMER, a Celeste Loren, a la municipalidad de Chajarí, y por el espacio, y porque siempre tienen las puertas abiertas, ya que el grupo no tiene una personería jurídica, ni un espacio, no contamos con el espacio, y ahora precisamente estamos trabajando en una oficina de ACMER, así que muchas gracias a todos, y yo creo que son charlas de ayeres muy interesantes, y los invito a los vecinos a participar, porque la de la noche es para docente y fuerzas de seguridad, y también público en general. Bueno, esto en Chajarí, la actividad se replica también en Villa del Rosario, con las mismas disertantes, con... Claro, a las 14 horas en Villa del Rosario. Mismo tema, mismas disertantes. Disertantes. Sí, mismas disertantes. Eso lo organiza Vanina Perini, la intendenta de... Aprochando ya esta jornada que va a tener a Cancha Jajarí, y a partir de las 18 y 30, está destinada a otro tipo de público de GAO. Yo creo que es una temática muy interesante, que nos toca de cerca, ya que tenemos adolescente, niño, y la tecnología de por medio. Así que, bueno, espero la concurrencia, y bueno, esperemos mañana, si Dios quiere... Nos recuerda entonces, Julia, mañana en qué horario, si a quiénes va destinada la charla. Mañana a las 10 de la mañana comienza el Centro Cultural destinada a chicos del segundo año secundario. Ajá. Tuvimos muy buena respuesta. Y a las 18 y 30, también, con bastante anotado ya, 18 y 30, que está dirigida a Docente y a Fuerza de Seguridad. Y personas... Instituciones, todo. Y personas que quieran participar también. Perfecto. Bueno, y a la siesta en Villa. Y a las 14 va a estar en Villa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre. Muchas gracias. Otra de las notas que vamos a compartir con ustedes tiene que ver con una actividad que se desarrollaba en piletas del Complejo Parque Termal Daniel Tizoco de la ciudad de Chajarí. A través del área de discapacidad del municipio se organizó una jornada especial de un torneo de natación para personas con discapacidad. Estuvieron presentes referentes del área, como es el caso del profesor Martín Monzón y Luis Velázquez de Olimpíadas Especiales. Ambos dialogaban con Noticias 4 y respecto a la actividad que estaban desarrollando ese día en Termas, nos contaban detalles en una entrevista. Esto sucedía el miércoles. Muchas gracias por estar acá, primero y principal, para que se difunda este tipo de eventos. Este es un evento que organiza el gobierno de la ciudad de Chajarí. Es natación y bajo reglamento de Olimpíadas Especiales Argentina, que tenemos al representante Luis Velázquez que es acá hoy y que nos acompaña. Bueno, vinieron instituciones de Paraná, Federal, Concordia y hay una institución de San Jaime que no viene a competir, pero sí viene a mirar de qué se trata esto. Bueno, Martín, es la primera vez que se hace, ya lo vienen haciendo, ¿se enmarca en algún tipo de actividades que han llevado a cabo en todo este tiempo? Sí, este torneo es la tercera edición que se hace. Luis ya vino con... Esto lo comenzó en conjunto con Javier Sanpedri, en su momento director de deporte de Chajarí. Se hizo en el 2019, Luis, creo. Sí, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Se paró y, bueno, se hizo en el 2021 y el 2022 repetimos ahora. Perfecto, Luis. Bueno, bienvenido a nuestra ciudad. Cuéntenos, básicamente, cuántos competidores hay, qué estilo se está nadando, cómo son las competencias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la nota. Bueno, esta es la tercera edición, como decía Martín. Es una competencia de tantas que hace Olimpiadas Especiales, en este caso natación. Olimpiadas Especiales es una organización internacional. Nació en Estados Unidos en la década del 60 y está pensada para personas con discapacidad intelectual. Y en Argentina está, comenzó a partir de la década del 70 y viene, desde allí viene creciendo, ¿no? Hace más de 50 años ya. Bueno, acá en Chajarí se han hecho otras competencias. Este año hacemos natación. La idea es que vaya creciendo el deporte. Las pruebas que realizamos son 25 metros libres, 25 metros espaldas. Se propuso también hacer 25 pechos y mariposas. Todo depende de la cantidad de nadadores que haya y que tengan interés de participar, ¿no? Y como iniciación también hacemos la prueba de 15 metros asistidos, que es para los chicos que por ahí recién se inician, tienen poca experiencia y quieren empezar a, digamos, incursionar en la natación y que los profes les den la oportunidad de ir aprendiendo en el desarrollo de la competencia en qué consiste, de qué se trata e ir superando algunos temores que por ahí los chicos tienen. Olimpiadas Especiales, como te dije antes, trabaja con personas con discapacidad intelectual y además de natación tiene otros deportes. En Chajarí, digamos, ha pegado muy fuerte el tema de la natación. Como dijo Martín, Paraná ya ha venido varias veces, Concordia, ahora se sumó Federal, que a veces no siempre ha venido. Pero la intención es que se sigan sumando otras ciudades, otras instituciones y que los chicos, bueno, tengan la oportunidad de poder ocupar este hermoso predio que tiene Chajarí y que hagan el deporte que ellos eligieron, que es la natación. Es una competencia que comienza y termina aquí, digamos, no es clasificatoria para una instancia superior. No, no, en este caso no tuvimos oportunidad de poder hacerla con tiempo para que tenga otra instancia, pero aunque de todas formas Olimpiadas Especiales reconoce esta participación como un evento más de los que se hace en toda la Argentina y de hecho toda la premiación que nos enviaron es porque lo reconoce de esa forma, digamos. Al ser reglado y fiscalizado por Olimpiadas Especiales lo tomamos como un evento nuestro, digamos. Bueno, perfecto, gracias. Martín, en el caso de los chicos que representan a Chajarí ¿son chicos que vienen trabajando en los talleres del gobierno de la ciudad? ¿Son chicos que vienen trabajando en natatorios particulares? Sí, puntualmente en Chajarí hay hoy tres instituciones a ver, está Vínculos, está la Escuela 8, está Centro de Agua y esas son las instituciones de Chajarí. Son instituciones que sí practican el deporte y bueno, los chicos que practican el deporte sí hacen durante todo el año, digamos, esto las piletas que tienen acá Chajarí, ¿no? Bueno, una corrada muy especial para los pibes, seguramente, ¿no? Sí, en cuanto a eso sí, uno lo que siempre busca es llevar el deporte como medio para tener un espacio social y recreativo importante. Más allá que es competitivo, es buscarle también el otro propósito, ¿no? Que tengan los chicos, este tema del roce con otros chicos de otras ciudades, esa posibilidad de socializar en otros niveles, ¿no? También nos acompañan alumnos del Colegio Marista que vienen a colaborar y a hacer como una tarea más comunitaria, se quiere decir. Es importante para todo lo que sea lo inclusivo, ¿no? Así que bueno, va por ese camino también. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias, gracias. Otras notas que vamos a compartir con ustedes, las realizábamos con la directora del Hospital Santa Rosa de la Ciudad de Chajarí, la doctora Fernanda Lalosa, que nos comentaba acerca de la reanudación de cirugías en el sector de quirófanos del Hospital Santa Rosa de la Ciudad de Chajarí con la incorporación de nuevos profesionales en la materia. Para conocer más al respecto, bueno, entrevistábamos a la directora del Santa Rosa que sobre el particular nos contaba más detalles aquí en una entrevista que presentábamos en el Noticias. Nosotros estamos tratando de reorganizar el servicio de cirugía de nuestro hospital, que la verdad que venía con bajas en la cantidad de médicos y no solamente los médicos que se fueron, sino también médicos que se jubilaron. Es así que hoy estamos, ya hace un mes, dos meses, estamos trabajando con médicos que vienen de otra localidad y también con médicos de esta localidad, que tenemos uno solo, digamos, dentro del plantel que hay de cirujanos, que es de nuestra ciudad. La idea es formar bien el servicio, crecer, y es por eso también que, aparte de crecer en personal, que es muy importante tener el equipo de trabajo para que haga las cirugías, estamos creciendo en tecnología, es por eso que también tenemos un equipo de laparoscópico para que estos profesionales que están muy entendidos en el tema profesionalmente lo puedan hacer. Es así que se empezaron a hacer diferentes cirugías y justamente en este momento estamos reunidos para qué, para tratar de que todos los días tengamos no solamente este tipo de cirugía, sino también con ellos, que son cinco en total los cirujanos, cuatro vienen de otra localidad, poder solucionar el problema y que todos los días de la semana, como lo hacíamos habitualmente, tener cirujanos, digamos, de guardia y que puedan, por lo menos, solucionarle el problema, indudablemente, a la gente. ¿Qué profesionales? ¿Se han sumado doctores de una nueva camada, digamos, de médicos, cirujanos? Exacto. Bueno, tenemos el doctor Fresco, que es oriundo de nuestra localidad y que ya lo habíamos presentado, ya hace, no sé si uno o dos años, que está un año aproximadamente en nuestra localidad. Después tenemos el doctor Morales, el doctor Martínez y el doctor Almada, de los cuales vienen dos son de Puigari, del sanatorio adventista, y uno de ellos que viene de Concordia. Con esto también tenemos el doctor Kuczynski, que él también viene de General San Martín. Así que son este equipo que, bueno, que vamos a tratar de organizarnos, ¿para qué? Para que toda la gente no derivar y sumarle este equipo importantísimo, la laparoscópica, que bueno, ellos le van a decir los beneficios que tiene cuando se opera. Es tiempo de establecer la primera de las pausas, compartiendo con ustedes aquí, en Canal 4, como ocurre habitualmente, este resumen de noticias, el primer resumen de noticias de nuestro canal, en donde volcamos algunas de las principales entrevistas que fuimos presentándoles durante la semana en las entregas del noticiero. La pausa, la vuelta, continuamos. 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 Bueno, ¿dónde van a estar, con qué actividad, en qué horarios y demás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buen día. Hoy vamos a estar en el salón del barrio Tropezón, acá muy cerca del hospital. Vamos, es sobre la calle Pío 12, casi Guarumba, pegado al puente. Vamos a estar otra vez con un abordaje territorial, nuevamente acompañado del ANSES. Bueno, ¿en qué horario decidas van a estar? ¿Qué tipo de servicios van a prestar, van a llevar? Vamos a estar de 14.30 a 17 horas. Vamos a ir nuevamente con médico, odontólogo, la vacunación completa, COVID, campaña, más calendario y también, bueno, todo lo que sea ayuda o lo que sea para despejar dudas sobre el ANSES va a estar el muchacho. Bueno, aclaranos para la gente que nunca ha ido a estos abordajes territoriales, es por orden de llegada, las atenciones, en el caso de los medicamentos se otorgan también medicamentos. Sí, o sea, es por orden de llegada, por ahí también hay personas que tienen que completar los tres pasos, odontólogo, vacuna y médico, para después, bueno, generalmente van todos por los formularios del ANSES, que es para agilizar parte y descomprimir el hospital y las personas que van solamente con los papeles ya completos pasan directamente al ANSES. Entonces, bueno, orden de llegada, pero en el momento vamos haciendo, mandando, vamos a decir, a cada posta al que corresponda. Bien, ¿medicamentos se entregan también? Sí, el médico va a estar también, además de hacer lo que sea certificados de niños, va a haber atención al público y si alguno requiere algún tipo de medicación, nosotros llevamos medicación. Bueno, decías, ¿hoy entonces en el barrio Tropezón? Hoy, 14, 30, 17 horas en el barrio Tropezón, en el salón comunitario. Bueno, ¿y cómo sigue? ¿Tienen definido ya? Sí, la semana que viene estaremos en el barrio Chaco, en el salón comunitario, con el mismo horario, y bueno, y después seguimos en el barrio Salto, en el barrio Verde, y vamos a cerrar este mes con el último abordaje del año en el barrio Belén. Bien, ¿siempre el miércoles? Siempre los días miércoles en el mismo horario, de 14, 30 a 17. Bueno, aprovecho la ocasión y te pregunto, ¿mañana en la casita de vacunación se vacuna? ¿Hay actividad? Mañana jueves se vacuna calendario y campaña. Campaña se hace de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 13 horas. Bueno, ¿y cómo viene en cuanto a la gente que se acerca, a los chicos? Recordamos que edades están comprendidas en esta campaña y cómo viene la concurrencia. La campaña comienza desde los 13 meses hasta los 4 años cumplidos. Sí, está faltando una franja de casi 3.000 chicos en el departamento, entonces pedimos por ahí a los que se refiere a la zona de Chajarí y Chajarí, si alguna mamá todavía no vacunó, se puede acercar tanto a la casita del hospital como a los centros de salud del municipio. Bien, ¿hasta cuándo se está con esta campaña? Esta campaña vamos a estar hasta el 30 de noviembre. Bueno, Alejandra, por último, recordamos los horarios en que la gente debe concurrir a vacunarse a la casita, de lunes a viernes, ¿verdad? Es de lunes a viernes, es indispensable llevar el DNI, además del certificado de vacunas. Si por ahí no encuentran el carné, por favor, igual pedimos que se acerquen con el DNI, que nosotros a través del sistema vemos si están vacunados o no, si corresponde vacunamos, se le hace un certificado y después, bueno, se lo junta a su carné cuando lo encuentre. Muchas gracias. No, por favor. Otra de las notas tiene que ver con el ámbito de la comisaría número uno de nuestra ciudad. Hablábamos con el jefe de la comisaría, el comisario Walter Domínguez, a propósito de un sinistro vial que ocurriera a mitad de semana en la rotonda de acceso a Chajarí. Esto, si bien no es frecuente, pero ocurre periódicamente, camiones que al pasar por la rotonda sufren algún inconveniente y terminan volcando. Para conocer más detalles de este hecho en particular, abordábamos al jefe de la comisaría que sobre el tema nos brindaba precisiones. Esto sucedía el martes. Buen día, ¿cómo le va José? ¿Dónde provenía el camión? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿La carga, bueno, se arruinó? Sí, parte de la carga, pero no mucho. Te diría, un porcentaje menor se arruinó. El resto fue salvado, resguardado por el personal policial y el propietario de la carga, hasta que vino un nuevo vehículo que cargaron la misma y continuó el viaje, digamos, hacia la provincia de Buenos Aires. ¿De dónde era de oriundo el chofer y el camión de dónde provenía? El camión provenía desde el norte de Misiones hacia Buenos Aires. Bueno, el camionero resultó ileso, digamos, ¿fue solamente la carga? Sí, fueron lesiones muy leves, te diría, golpes más que nada, como siempre decimos, escorreciones muy leves. Solamente daños de importancia sobre el vehículo y, bueno, la carga que se recuperó gran porcentaje ahora mismo. Bueno, comisario, ¿hay alguna explicación técnica, algún desperfecto, falla humana, falla en la calzada, en la ruta? Alguna mala maniobra involuntaria del chofer. Desconocemos bien la velocidad, aparentemente no venía a una alta velocidad, pero bueno, debido a la carga que lleva el camión, el volumen de carga, y siempre tenemos alguna responsabilidad humana y, bueno, alguna responsabilidad mecánica seguramente también haya ocurrido las causales de hecho. Evidentemente uno supone que se mueve la carga, digamos, un camión pesado se mueve la carga y esto proporciona, que genera, digamos, que el camión vuelque. Exactamente, la carga gran causal es la carga que se mueve en el transporte. Bueno, comisario, la ruta permaneció cortada, pudieron recomponer el camión. Sí, la ruta se cortó lo tiempo mínimo, indispensable para poder liberar, trabajar el personal de la policía que trabajó en el lugar y luego se liberó rápidamente para que no trae algún tipo de inconveniente los turistas o las personas que realmente trabajen necesitan transitar. Por último, es imposible evitar esto, ¿no? Hay señalización, se sabe que una rotonda, lamentablemente son frecuentes los siniestros o los accidentes. Sí, uno lo nota frecuente porque de vez en cuando tenemos este tipo de accidentes, pero si te quedan la ruta, pasan gran cantidad de vehículos, es muy mínimo el porcentaje de que cometen alguna maniobra involuntaria o algún desperfecto que ocurre esto. Pero pasan, te diría, impresionante la cantidad de vehículos que tanto al sur como al norte que pasan por la rotonda. Vamos a otro aporte relacionado también al gobierno de la ciudad porque esta semana también se llevó a cabo entregas de aportes reintegrables que brinda el municipio a personas que reúnen ciertos y determinados requisitos y que previamente se inscriben para tal fin en el marco de un programa denominado Construir Mejoras. Esto ocurrió a mitad de semana donde se entregaron los aportes en un acto que se desarrollaba en salones del Centro Cultural. Hablaba el Intendente Municipal, ahí estuvo la Cámara de Canal 4, ahí estuvo Noticias 4 y vamos a compartir lo que decía en la oportunidad del Intendente Borgesan. Esto sucedía el jueves. Hola, hola. Buenos días a todos los presentes. Pido disculpas que ando con la voz un poquito, con resfriado. Gracias a los concejales que nos están acompañando, funcionarios del Gabinete Municipal, Secretaria de Hacienda, de Gobierno y Hacienda, Coordinadora de Vivienda, beneficiarios del plan. Bueno, hoy estamos entregando nuevamente subsidios, como dijo recién la locutora de este programa que hemos empezado el año pasado y llevamos alrededor de 135 planes ya entregados de subsidios reintegrables. Esto es una ayuda para poder determinar alguna ampliación que tengan en su casa, un baño, una pieza. Bueno, siempre viene bien por ahí terminar algo que haya empezado. Sabemos que el momento que estamos viviendo es difícil, que es complicado la construcción, que todo está caro. Así que, bueno, este es un aporte que podemos hacer desde el Gobierno Municipal, ayudándolos a que puedan terminar alguna construcción ya empezada. Les solicitamos a todos los beneficiarios que puedan cumplir en términos después con las cuotas. Son 20 cuotas de 6.000 pesos sin interés, o sea que es una cuota muy accesible. En la medida que este fondo se va retroalimentando, más chajarienses pueden después acceder a un nuevo beneficio y poder invertir también en materiales. Así que nosotros contentos de poder darles una mano y, bueno, sepan que hay que comprar en los comercios locales, ¿no es cierto? Así que eso también es un beneficio que esta plata esté dando vuelta a nuestra ciudad, así que beneficiando a nuestros empresarios de Chajari. Así que todo el mundo beneficiado, por eso estamos contentos. Que lo puedan implementar rápidamente y, bueno, vamos a seguir apostando a este tipo de subsidios porque sabemos el bien que hace y agradecer al Consejo Deliberante que nos aprueba las ordenanzas como para que lo podamos seguir haciendo. Muchas gracias. Vamos a otra nota que realizábamos con la directora de Cultura del Gobierno de Chajari, la profesora Gisela Romm. Ocurre que, bueno, se nota que los fines de semana y los días en realidad comienzan a ser más largos, la temperatura va variando y esto lleva a que regresen los espectáculos al aire libre que se organizan habitualmente en la zona de la ex estación del Ferrocarril. Precisamente este domingo regresan con la actuación de números musicales y algunas otras actividades. Gisela Romm, la directora de Cultura del Gobierno de Chajari, se prestaba al diálogo con Noticias 4 y sobre el tema no se agregaba detalles. Esto sucedía el miércoles. La profesora Gisela Romm, en este caso, para que nos cuente sobre, bueno, una actividad que comienzan nuevamente a llevar a cabo, de qué se trata esto, cuándo se realiza, dónde se realiza. Buen día, José, ¿cómo va? Sí, trabajando en todo lo que es la estación, con actividades culturales. Volvemos a la estación los domingos. Esto se va realizando cada un periodo, ¿no es cierto? Porque se viene, bueno, todo lo que es fin de año, fiestas de fin de año y todas las áreas vamos a trabajar desde nuestras áreas en la estación. Así que en el caso de nosotros volvemos el domingo que viene, 18 y 30 horas, para comenzar 19 horas. Quienes nos quieren acompañar, en este caso, va a ser música nacional e internacional. Bien, ¿qué bandas van a estar presentes? Es el grupo RPM, ya un clásico en lo que es la ciudad de Chajarí, y un grupo que también se va a dedicar, son artistas de la ciudad de Chajarí, fusionado con la Ciudad de Federación y todo lo que es música ochentosa y noventosa, para los que quieran participar. Bueno, trae libre y gratuita, la gente que quiera estar más cómoda podrá llevar sus asientos. Sí, esto volvemos, ahora que vuelve el verano de vuelta, volvemos a realizarlo con todas las actividades, esto es gratuito, lo provee Cultura, es el gobierno de Chajarí, así que quienes quieran acercarse a la tardecita noche, lo pueden hacer en la estación. Ahora, además, ¿siempre en ese lugar van a ser los espectáculos los domingos? Vamos a estar realizando diferentes actividades, ¿no? Pero, ya como te digo, estamos realizando cierres de muchas actividades y diferentes áreas también van a estar participando en la estación o en otros espacios públicos. Bueno, ¿será durante todo lo que resta de noviembre y el mes de diciembre? Sí, hay varias actividades por realizar en lo que es la estación. Bueno, recordamos entonces el día en que se va a llevar a cabo este primer recital de verano, podríamos decir, el horario y quiénes van a estar presentes. 18 y 30 horas este domingo en lo que es la estación, obviamente la entrada libre y gratuita para quienes nos quieran acompañar, en este caso va a ser Música Nacional e Internacional, RPM, es un grupo que, bueno, ya tiene mucha trayectoria en lo que es Chajarí y un grupo que va a estar fusionado con la ciudad de Chajarí y Federación, son artistas nuevos que, bueno, van a mostrar su arte en la escena. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a otra nota que realizábamos allá por comienzos de semana, en este caso nuestro colega Carlos Rossi abordaba al concejal Jorge Salvat del bloque del Frente Creer Entre Ríos, teniendo en cuenta que hace alguna sesión atrás se presentó el proyecto de ordenanza de presupuesto municipal para el próximo año y por tal motivo el consejo comienza a analizar los números y demás. Estuvimos hablando con el concejal Salvat que sobre el análisis del presupuesto nos brindaba precisiones en una entrevista que presentábamos aquí también en el noticiero. Esto sucedía el lunes. En el Consejo Deliberante está el presupuesto 2023 en análisis. Nos decía Burguesán un poco más del 80% en relación al presupuesto anterior. Un colega tuyo nos decía es del 108% más que se está ejecutando. Uno entiende que en general el presupuesto ustedes lo van a acompañar. El tema es en particular, ahí siempre hay diferencias. ¿Están analizando el presupuesto? Sí, justamente venimos, eso entró en la última sesión. Sí, la diferencia al presupuesto del año 2022 es de 108% más o menos, como decía el colega. En realidad... Esto tiene que ver con los niveles inflacionarios, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio, eso es lo que nosotros nos explicaba la contadora del municipio, también la secretaria de gobierno que estuvieron reunidos la semana pasada con nosotros. Y sacándonos los dos, nosotros siempre acompañamos, en realidad es que estamos, nunca nos acompañamos, acompañamos en general. Como vos decís, en particular no, porque entendemos que a veces lo que se, área por área, nosotros siempre pedimos cuando se presenta el nuevo presupuesto, es que qué es lo que se ejecutó por área en el año, no lo tenemos todavía. Ese día nos dijo la contadora que iba a tratar de que este mes acercarnos qué es lo que se ejecutó y en base a eso nosotros sacamos conclusiones, porque entendemos que hay algunas áreas que tienen un poco más de dinero destinado que otras, ¿no? Te marco una de las que estamos analizando, en gobierno y hacienda hay un 165% más y en obras públicas en 71%. Nosotros entendemos que hoy por hoy la problemática de la ciudad, las obras públicas es uno de los problemas más grandes y que se haya destinado un cierto porcentaje, un poco menos que eso, creemos que no, que por ahí se tendría que haber destinado un poco más para esa área. Para las obras públicas. Claro, para las obras públicas, por eso a veces estamos continuamente tratando de analizarlo y seguramente, como vos decís, nosotros siempre acompañamos, pero en particular hay cosas que por ahí nos quedan dudas, más allá de la explicación que nos dé la contadora y la secretaria de gobierno, nos quedan un poco de dudas, ¿no? Está bien. De todas maneras, eso, ustedes van a recibir información para evacuar las dudas, ¿esperan recibirlo antes del tratamiento? No, nosotros ese día, cuando tuvimos la reunión, preguntamos y la verdad que, bueno, la respuesta, ellos lo tienen claro, ellos lo armaron en el presupuesto y, bueno, ellos responden acorde a lo que ellos armaron. Como digo, nosotros... ¿Y qué les respondieron? ¿Por qué esos porcentajes? No, bueno, todo, como vos decís, acorde a la inflación y sabiendo, previendo lo que el año que viene, quizás por ahí también el tema de la inflación siga subiendo, entonces por ahí se destinaba. Ahora, tenemos todavía que van a ampliar el presupuesto de este año en realidad, por lo que nos comentó la contadora en esa reunión, acorde a 500 millones de pesos más, que no lo tenemos en realidad oficial, sino que fue lo que nos dijo ella ese día. Tampoco tenemos eso. A ver, sabiendo que se ejecutó área por área, nosotros tenemos un panorama a lo que va a ser el presupuesto que va a presentar ahora, o sea, estos 3 meses que quedan, de 500 millones de pesos más. Estamos esperando nosotros eso, así que en base a eso nosotros tomaremos la decisión de qué vamos a hacer. Seguramente, como digo, siempre nosotros nunca, porque a veces se dice que no es que no acompañamos, nosotros no acompañamos en particular, en general siempre. Hablaste de obras públicas, hablaste de Secretaría de Gobierno, ¿no hay alguna otra área que le llame la atención los números del presupuesto que viene? No, hay áreas, por ejemplo, tránsito, hay un 120% más a lo que este año estaba presupuestado, pero entendemos que tránsito también es una de las áreas donde seguramente va a tener que trabajar mucho el Ejecutivo, es un área que quizás es un tema que siempre lo estamos charlando en distintas notas, sabemos que Chajarí está muy grande, que el tránsito está un poco complicado y bueno, hay que volcar seguramente más recursos para esa área para poder capacitar, para poder tener a los empleados como corresponde, para que hagan su trabajo y aparte también el tema vehículo, ¿no? Creo que se necesita para esa área y así que está bien. Pero, como digo, marcamos eso. Para mí, obras públicas es una de las áreas donde tendría que tener el año que viene. ¿Más el presupuesto? Hay demanda, hay una demanda importante y dicho muchas veces por los mismos funcionarios que el sistema en Chajarí está colapsado casi de cloacal, entonces en base a eso yo creo que el municipio tiene que tratar de trabajar mucho más en eso, ¿no? Otra de las notas que compartíamos en la semana la realizábamos en el puesto caminero de Paso Cerrito, ubicado en el límite entre nuestra provincia y la provincia de Corrientes, porque la noticia fue sobre el fin de semana que se procedió al secuestro de un cargamento importante de marihuana que pretendían ingresar a la provincia de Entre Ríos a través de Cerrito. Quisimos conocer más detalles, nosotros entrevistamos al jefe del puesto caminero, al comisario Silva Muller, que sobre el tema nos brindaba precisiones. Esto sucedía el martes. Cerrito, a propósito de un importante operativo que han llevado a cabo en las últimas horas, comisario, cuéntenos qué tal, cuándo ocurrió esto, dónde ocurrió, en qué hora, en qué circunstancias, cómo le va a un día. Bueno, buenos días. Sí, efectivamente el día domingo, en horas de la mañana, 8 y 30 aproximadamente, personal de facción en este puesto caminero, se encontraba realizando un control al ingreso de la provincia, sobre la autovía, y detiene a la marcha de este vehículo, una Renault Duster, el cual provenía del norte. Bueno, al realizarle el control rutinario, el funcionario policial se percata de que este auto tenía características no originales, por lo cual ahonda más en la investigación, y se da la intervención al CAN Narco Detector, al CAN HANA, que contamos en la dependencia, y bueno, este hace su pasaje sobre el rodado y demarca de manera positiva, alterándose ante la presencia de alguna sustancia. ¿Dónde estaban ubicadas? En la parte trasera, en la parte tipo de la caja, donde tiene un doble fondo, le hacen una construcción, y bueno, es ahí donde alojaba la sustancia. ¿Qué cantidad de droga lograron secuestrar? 90 kilos, 89 kilos, 960 gramos aproximadamente, así que un cargamento importante. ¿De qué droga? En marihuana, cannabis activa, marihuana, bueno, esto fue secuestrado y fue todo remitido a jugados federales de la ciudad de Concordia, ¿no? Bueno, los ocupantes, ¿de dónde eran oriundos? ¿Qué comentaron? ¿Qué dijeron? En todo caso, ¿a dónde iban? Sí, el chofer, o el conductor y titular del vehículo, era oriundo de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, y bueno, se dirigían en teoría hacia Buenos Aires, y bueno, por lo que pudimos saber, la justicia federal realizó varios allanamientos en relación a este inicio de un procedimiento, ¿no? Porque por ahí pensamos que es encontrar la droga y ahí se termina, pero no, es el comienzo de otra investigación por parte de toxicología y, ¿cómo es? Por la justicia federal, y bueno, en este caso se realizaron allanamientos en Buenos Aires, desconociendo, digamos, su resultado, pero sí en relación a la persona que fue aprendida aquí en el puesto. ¿Se pudo establecer, digamos, de dónde procedían? Eso todavía no, y nosotros tampoco lo manejamos, digamos, eso es una investigación con los GPS, por lo general, estas personas vienen con GPS celulares, los cuales son automáticamente incomunicados, y bueno, la justicia luego los analiza y ahí determina la procedencia de dónde salió el vehículo, ¿no? Comisario, escríbanos la magnitud de 90 kilos, ¿qué significa, qué representa, digamos, en materia de secuestro de estupefacientes? Es un cargamento importante, a lo que va respecto a la Policía de Entre Ríos, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, varios procedimientos de esta característica, hemos tenido secuestros más importantes, más grandes, también más chicos, pero este es un cargamento importante, que es una suma millonaria, no te sabría decir exactamente el monto, pero es una suma importante, y bueno, denota la labor diaria del funcionario policial que está acá en la caminera, las 24 horas del día, luchando contra el narcotráfico. ¿Qué es la situación del conductor del vehículo? ¿Iba solo, iba con algún acompañante? ¿Hoy martes? ¿Dónde están? El conductor iba solo, y hoy está prendido, tengo entendido que en la alcaldía de Concordia, ya que depende del juzgado federal de Concordia, y bueno, por la cercanía, por la declaración indagatoria que tendrá que recibirle, está en Concordia. Vale la pena aclarar a los televidentes que a raíz de la creación del juzgado de Concordia, a partir de ahora todos los delitos federales relacionados a drogas, se tramitan ahí en el juzgado de Concordia, ¿no? Como antes que había que trasladarse a Concepción de Uruguay. Exactamente, es mucho más ágil, hay una cercanía geográfica y también de comunicación, ¿no? Porque llevar las causas, llevar los detenidos, agilizó mucho, y bueno, era necesaria la creación de ese juzgado, y por suerte es algo cómodo. Comisario, muy amable, felicitaciones en nombre suyo, todo el personal que ha trabajado en esto. Bueno, muchas gracias a ustedes y por difundir, digamos, la labor del funcionario policial, lo reitero porque por ahí somos un poco castigados y estamos las 24 horas en la ruta, es importante que la gente lo sepa, ¿no? Es tiempo de establecer la última pausa, compartiendo con ustedes aquí en Canal 4, como es habitual, un compendio con algunos de los principales tópicos en materia periodística e informativa que acercamos semanalmente en esta entrega del resumen de noticias Esto Sucedía. La pausa, la vuelta, el tramo final. La pausa, la vuelta, el tramo final. La vuelta, el tramo final. La vuelta, el tramo final. Stay on the scene Like a sex machine You got to have the feeling Sure you're born Get it together Right on, right on Get up, get on up 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 Haciendo tu consulta a través del Whatsapp 3456 402 213 El color habla de vos Y en Pinturería del Centro Lo sabemos Regresamos de la pausa Continuamos con nuestro resumen Semana de Noticias Aquí estamos en Canal 4, Videocable y Chajaría Acercándoles algunas de las entrevistas Que fuimos realizando a lo largo de toda esta semana En Noticias 4 Y vamos a comenzar este bloque Con una nota Que hacíamos a propósito De que esta semana volvió a sesionar El Honorable Consejo Deliberante De nuestra ciudad Se trató de una sesión ordinaria No eran muchos los temas ingresados Pero de todas maneras Como ocurre Habitualmente fuimos en busca De Bueno, referentes de ambos bloques Para conocer Un balance De la sesión El concejal Marcelo Picio De Bloque Oficialista De Juntos por el Cambio Se disponía a hablar Con Noticias 4 Y al consultarlo Sobre el balance Nos indicaba Lo siguiente Esto Sucedía El miércoles El concejal Marcelo Picio Bueno, hoy volvió a sesionar El Consejo Deliberante Básicamente queremos conocer Algún resumen De los temas centrales Marcelo, ¿qué tal? Buenos días Cuéntenos, ¿cómo le va? Buen día, Josélo Buen día a la teleaudiencia Así es Hoy una nueva Sesión del Consejo Deliberante Trece temas Por el orden del día Más algunos Que se han incorporado Fuera del orden A destacar Hay dos proyectos De ordenanza Que bajan del Ejecutivo Uno puntualmente Que es la actualización De tarifas de termas De la entrada de termas Y otro Es la ratificación Del convenio firmado Con la provincia En su momento Por el asfalto De calle Pancho Ramírez Marcelo, en el caso De la actualización ¿Qué porcentaje Se incrementan Las tarifas? Sí, pasa Por ejemplo Hablando siempre De los residentes De la ciudad Que tienen una tarifa Diferenciada La entrada general Pasa a costar 300 pesos 250 en el caso De los jubilados Y aquella franja Que lleva De 4 a 12 años Y por debajo De los 4 años 200 pesos Más Por ejemplo Las tarifas Para utilizar El camping De termas Que están 1300 pesos Por día Para el caso De la carpa Y en el caso De casillas Rodantes O motorhome 3000 pesos Diario Después Después tenés Alguna otra Diferenciación En la tarifa Digamos Para Pobladores O ciudadanos Acá del departamento Federación O la ciudad De Mocoretá De 800 pesos La entrada General ¿Estas son Actualizaciones Una vez al año? ¿Son más de una vez? Eso no Eso se hace Generalmente Una vez al año Y bueno Se consideraban Que las tarifas Actuales Habían quedado Muy bajas ¿No es cierto? Después tenés También en el caso De los turistas Que una tarifa Una entrada General Están 1200 pesos La de jubilados Y la franja De 4 a 12 En 500 Y 400 Perdón La de menores De 4 años Esto ingresó Digamos Esto ingresó Hoy Pasa a la comisión De hacienda Y Igual que el proyecto Digamos De la ratificación Del convenio También pasa a la comisión De hacienda Y bueno Será analizado Por la comisión Y bueno ¿Qué implica esto De ratificación Del convenio De pavimentación De Pancho Ramira 25 de mayo Hacia el norte Este ¿Qué implica Digamos? Bueno Implica Revisar un poquito Las condiciones Del convenio Y bueno Yo creo que Más que nada Rectificar lo que en su momento Ya se había aprobado ¿Es una obra de pavimentación Que paga la provincia? Es una obra de pavimento Que es un 70-30 Los materiales Pone provincia Y la mano de obra La pone el municipio De Chajarí Bueno ¿Y para cuándo Se podría estar ejecutando? Digamos ¿Con cuánto tiempo Demanda el proceso Administrativo? Yo creo que Debería ser Aprobado En la próxima Sesión A fin de que Se pueda avanzar Con provincia Con provincia En lo que sea Llamado a licitación Y ejecución De la obra ¿No? Cuanto antes Lo tengamos Mejor Perfecto Marcelo ¿Algún otro tema Que destaque? Dos temas Muy importantes Que se han declarado Hoy de interés Municipal Uno es una jornada Sobre grooming Que organiza La agrupación Mariposas Acá de Chajarí Se va a realizar Este Viernes 4 De noviembre Y bueno Atención a los padres Acá quedan Me parece importante Difundirlo Y invitarlos A participar Esto es una jornada Que se llevará a cabo En el centro cultural Y que habla De grooming Ciberdelitos Y bueno Su relación Con la trata De personas Muy interesante Para Creo que La jornada Está dividida En dos Por la mañana Para Dedicado a Chicos de la escuela Y a la tarde A público En general Y otra Jornada Que me parece Importante Destacar Un tema Que preocupa Hoy en la sociedad Que es una jornada Que se va a llevar A cabo El 12 de noviembre Sobre autismo El profesor De educación física Jorge Balingre Que es quien La organiza Bueno También ha pedido Declararla de interés Municipal Cosa que hemos Realizado hoy Muchas gracias A ustedes Vamos a otra De las notas Que presentábamos En la semana Esto sobre Final de semana Tenemos la oportunidad De abordar Al jefe De comisaría Número uno De la ciudad De Chajar Y comisario Walter Domínguez A propósito De que se conocía Sobre una denuncia Que presentó Una vecina Familiares De una vecina Que sufrió nuevamente Lo que comúnmente Se denomina El cuento del tío Fue estafada La policía Ha comenzado Con investigación Al respecto Y en virtud De conocer más Sobre el particular Abordábamos Al jefe Domínguez Que nos brindaba Precisiones En una entrevista Que presentábamos Aquí en el noticiero De Canal 4 Esto sucedía El jueves Entrevista con el comisario Walter Domínguez Esto tiene que ver Con otro hecho Que ocurriera Aquí en nuestra ciudad El comisario nos va a decir De que se trató Cuando ocurrió Bueno Se llevó a cabo Una denuncia Es así ¿Cómo le va? Cuéntenos Sí, José Buenos días Buenos días a la audiencia Sí, efectivamente Anoche alrededor De las 23 horas Se hace presente Una femenina De 73 años de edad Manifestando Haber sido víctima De una estafa nuevamente Como comúnmente Llamamos Cuento del tío Una jubilada De esta ciudad Acá de calle Belgrano Recibió un llamado Alrededor de las 4 de la tarde De un masculino Manifestando Que era muy conocido De un familiar de ella Y que por precaución Debía entregarle Los ahorros Para que este Maculino Lleva al banco Haciéndose pasar Como siempre dicen Por contador O personal del banco Esta señora Totalmente confiada Abuso de confianza De esta señora Accede a lo solicitado Por este maculino Le entrega sus ahorros Y él se retira A la noche Cuando habla con el familiar Se percata Que fue Producto de una estafa Comisario En dólares Moneda Argentina ¿Se denunció Cuánta plata Fue El producto de la estafa? Sí Es en dólares Una suma importante Te diría En dólares Es ahorro Que esta gente Va ahorrando Y bueno Lo transforma La empresa argentina En dólares Y bueno Ahorro de mucho tiempo Que tenía esta femenina Comisario ¿No es la misma persona Que hace algún tiempo atrás Fue noticia también Por una estafa De este tipo Vives en cercanías Las dos viven En la avenida Belgrano No, no Son distintas víctimas Y bueno Aprovecho este medio Para decir que La primera víctima Así hemos Hemos juntado Varios elementos Que está Para decidir La justicia El estado Actual De los imputados Pero ahí está De distintas víctimas Bueno Volviendo entonces A lo que nos decía Por un lado Este hecho Pero por otro lado También nos adelanta Nos cuenta De que hay Trabajos investigativos Que están Focalizados En localizar A la persona Que cometió El atraco A la vez anterior Si, llevamos Muchos elementos Hacia el magistrado Interviniente Que lo lleva A tomar una decisión Y poder Indagar a los posibles Autores del hecho ¿Hay detenciones En este momento? Por el momento no Pero se está trabajando En eso Bueno Volviendo entonces Al segundo hecho Comisario Presumen de que Se trabajó Con algún tipo De información previa ¿Fue al voleo? ¿El delito? Generalmente No sé Este hecho Todavía bien Pero generalmente Son al voleo Ellos son gente preparada Abusan de la confianza Como digo De otra generación Nosotros somos Más desconfiados De esta generación Cuentan algún detalle Y esto Intentan Lo que pasa Que hacen 100 intentos De los 101 Que lo saquen positivo Para ello Y cometen una estafa Para mí Fue un hecho Al voleo Pero bueno No te puedo decir Ya que es así Porque se está trabajando En el lugar ¿Puede contar algún Pormenor Del diálogo Que mantuvo El delincuente Con la víctima? Y si El diálogo Que generalmente Eso es lo que digo Aprovecho este medio También para decir Que nunca Te van a orientar Del banco Ni te van a decir Que tus ahorros Le lleves al banco Le lleves al banco Por teléfono Vamos a orientar Entre nosotros Los familiares Si tenemos Un familiar mayor Que sospechemos Que tenga algún Tipo de ahorro O que tengamos Un familiar mayor En la casa Decirle No vamos a pedirte Plata por teléfono No vamos a hacer Ningún tipo de transacción Por telefónica Porque la verdad Que te da pena Cuando se viene Danificado Y es estafado Y nos contamos La herramienta Para darle Una solución rápida Le dijeron Que tenía que depositar El dinero Que cambiaban Los billetes Que los dólares No servían Que había que Cambiarlos por dólares De otra numeración De otra denominación De otro color Si El cuento Que siempre cometen Es que Se va a evaluar Que viene Un número De serie nueva Y bueno Ahí se lleva A que estas personas Entreguen sus ahorros Para que le den La serie nueva De dólares Y el llamado Se hace a un teléfono Fijo ¿Un teléfono celular? Al teléfono fijo Todas las estafas Que hemos tenido Hasta el momento Un teléfono fijo Eso lo sacan De una guía telefónica Cualquiera tiene acceso A un teléfono fijo Por eso en todo caso Recomendar también Que los llamados A los teléfonos fijos Sepan de que Hay que tener Ciertas y determinadas Precauciones Yo le diría A todos los teléfonos Que tengan cuidado Porque al celular También te llaman Haciéndose pasar Por el banco El banco no te va a llamar De última te va a citar A la entidad bancaria No vas a hacer Ningún tipo de transacción Ni te vas a pedir Ningún tipo de clave Ni ningún tipo de De seguridad Bancaria Que vos le expreses Por teléfono El banco Si tiene que hacer Algún tipo de cambio O necesita Alguna consulta Personal Te va a citar A la entidad Que no den ningún Tipo de datos Vía telefónica Por último comisario Descartan Que tenga relación El hecho De hace algún tiempo Atrás Con este hecho En cuanto a los autores Yo te diría que sí Los autores El otro hecho Eran oriundos De la provincia De Misiones Y esto No sabemos todavía Hasta el momento Pero te diría Que no tendrían relación ¿Confían en esclarecerlo? Sí, sí Siempre trabajamos Para eso Los últimos tres Cuanto de tíos Que tuvimos acá El primero Con ayuda del vecino El segundo Por el trabajo De investigación Y el tercero Fueron aclarados Otra de las notas Que vamos a compartir En realidad Es en una continuidad De una entrevista Que hacíamos Con la doctora Fernanda La Loza La directora Del Hospital Santa Rosa De la ciudad de Chajarí En donde nos estaba contando Sobre la reanudación De intervenciones quirúrgicas En el sector De quirófanos Del Hospital Santa Rosa Con la incorporación De nuevos profesionales Inclusive Hay aparatología nueva Que lleva a que Se puedan realizar Operaciones Que hace algún tiempo atrás No se podían hacer A propósito del tema Hablábamos con dos De los profesionales Que se han incorporado En este último tiempo Al sector de quirófanos Del Santa Rosa Y sobre el tema Nos brindaban detalles Estamos hablando De los doctores Morales Y Fresco Esto sucedía El martes Fresco Doctor, coméntenos Acerca de una operación Que han realizado recientemente Que no la venían haciendo Con esta nueva aparatología La pueden comenzar a realizar ¿Verdad? ¿Cómo le va? Buen día Buen día Sí, hace dos meses Yo estoy viniendo Sí Para hacer justamente Equipo Acá con el doctor Fresco Mayormente El lunes y martes Y la idea es Empezar a hacer Cirugía de mayor complejidad Laparoscópica Se venía haciendo Todo lo que es cirugía convencional Pero obviamente Hoy sabemos Que la laparoscopía Tiene muchos mejores beneficios No solamente En la recuperación Más rápida del paciente ¿Sí? Podemos llegar a tratar Cualquier tipo de patología Sea neoplásica o no De la misma forma Y con los beneficios Para el paciente Entonces estamos incorporando Esas cirugías En los últimos dos meses Por lo menos Ellos ya venían haciendo Las vesículas Laparoscópicas Pero estamos sumando Otras cirugías Como hacer la apendicectomía Y bueno Queremos empezar a hacer Cirugías de mayor complejidad Como hacer tumores De colon O sea Muchas cosas Entonces la idea es eso Bien Sumamos al doctor Fresco También le agradecemos Doctor Cuéntenos acerca de esta operación Que han realizado recién Usted nos dirá técnicamente Cómo se denomina Una operación de apéndices Que las hacen De manera convencional Ahora las han hecho De manera Con aparatos De la paroscopía Bien Antes Ahora Unos meses atrás Se realizaban Lo que es Como el doctor Morales Hablaba Todo convencional ¿Sí? O sea Por incisiones A nivel de la pared abdominal Y se realizaban Apendicectomías Cualicectomías Ahora lo que se hacen Pequeñas incisiones A nivel del abdomen Y con una serie de pinzas Se realiza el trabajo Se saca el apéndice Se saca la vesícula Se hacen otras cosas Es mejor para el paciente Tiene menos conmovilidad El paciente se puede ir De alta al otro día Requiere menos días De internación Y estéticamente Es mucho mejor ¿Sí? ¿Es una operación de apéndices Como se venía haciendo antes Digamos Con Usted dice Con cortes Ahora Con pinchacitos Pequeñas incisiones Se mete una Una cámara Especial con luz Adentro Se ve Toda lo que es La cavidad abdominal Y con las pinzas Con un Televisor Que tenemos un LED Vemos bien Las maniobras Que vamos haciendo Hasta sacar Se han hecho una De hecho Aquí en el quirófano Van haciendo tres ¿No? Tres o cuatro Sí, sí, sí La idea es seguir Como dice él Seguir haciendo Porque es lo que Lo que se está haciendo Hoy en día Ya no se usa más convencional Por toda la comida que trae El paciente no puede ir a trabajar Al otro día Se ve Entran La cicatriz Etcétera Bueno, doctor Morales ¿Y en esto cómo se procede? Digamos Una consulta de consultorio Aquí Que dispone Ir a la intervención quirúrgica El turno es inmediato ¿Cómo viene? Mayormente lo que hacemos Es el consultorio externo Vemos todos los pacientes Digamos Con esta patología Sea Litiase vesicular Colesititis Todo lo que sea O también tenemos Cirugías De hernias convencionales También Pero el mayor El mayor número Son Las vesículas Entonces Tenemos una lista Una lista interminable En realidad Y lo que queremos Es hacer Empezar a hacer Más cirugías por día Así vamos Beneficiando A todos los pacientes En este aspecto Y lo que sea Ese tipo de cirugía De apendicectomía O colesitectomía Digamos De urgencia Si lo hacemos En la guardia Llega el paciente En la guardia Con esta patología Y bueno Nosotros siempre estamos Con una guardia Pasiva activa De cirugía Que lo hacemos En el mismo día Bueno Usted como Oriundo de Chajarí Si no gradúa Desde el punto de vista técnico Es un avance importante Esto que se ha logrado De agregar a patología Para realizar Operaciones no convencionales Se había Se estaba luchando Hace mucho tiempo Para conseguir Un laparoscopio Y bueno Gracias a la directora Lo pudimos conseguir Lo que pasa Que bueno Son aparatos Muy caros El instrumental Es muy delicado Son aparatos Importados En dólares Entonces bueno Es por ahí complicado Pero bueno La idea es Como dice el doctor Ir adquiriendo Además destreza Porque eso es destreza También Hay diferentes patologías Que se pueden hacer Y otras Que necesitas más destreza Para mover las manos Y todo Pero la idea Es seguir creciendo Es seguir creciendo Y tenemos Muchos pacientes No solamente de acá Sino Feliciano Federal Villa Guay Que vienen Porque no hay En otros lugares Servicio de cirugía Y tratamos de dar A todos los pacientes El turno Y poder operar Y solucionar el problema No podemos con todo Pero bueno La idea es formar el equipo Y tratar de dar soluciones Vamos, muchas gracias Gracias a usted Vamos a otra de las notas Nos venimos al fin de semana Prácticamente Para compartir Otra entrevista Con la directora De cultura Del gobierno de Chajarí La profesora Gisela Ró Teniendo en cuenta Que la próxima semana Aquí en nuestra ciudad Se va a llevar a cabo Una feria De las artes Organizada por el gobierno De Chajarí ¿En qué consiste esta actividad? Bueno ¿Cómo se va a ir realizando? Y demás Abordábamos A la directora de cultura La profesora Gisela Ró Que al respecto Nos dejaba Precisiones Esto sucedía El viernes Bien Vamos con la directora de cultura Gisela Ró A propósito De una iniciativa Que impulsa La dirección de cultura Del gobierno de Chajarí ¿De qué se trata esto? Gisela ¿Cuándo se lleva a cabo? Y demás Cuéntenos ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo le va? Sí Buen día José ¿Cómo estás? Estamos trabajando Con la feria de las artes 9, 10 y 11 de noviembre ¿Qué consiste esto? ¿A quiénes va dirigido? Por primera vez Bueno Estamos trabajando Con las escuelas primaria y secundaria Lo que queremos es llevar El arte a las escuelas ¿No? Estamos trabajando Con talleres de fotografía Talleres de dibujo Pintura También va a haber Nuestra banda Va a ir a las escuelas Para saber Cuáles son nuestros instrumentos Cómo trabajamos Y lo que hacemos también es Van a hacer charlas Para todo lo que es la historia del arte ¿Sí? Y bueno Trabajar ya con concursos de pintura Y también de canto Bueno Las escuelas que quieran sumarse Participar Se tienen que inscribir previamente Ustedes están consultando en las escuelas Si ellas desean recibir Todas estas actividades Sí Ya hay 10 escuelas inscriptas Y lo pueden realizar a la mañana Que es la parte administrativa De 7 a 13 Y el teléfono Pueden llamar al 420-162 Recordando que Cultura provee Todos los materiales Y esto es una actividad gratuita Bueno ¿Y cómo es la modalidad? ¿Ustedes van con todos los talleres? ¿A cada escuela? ¿Todos los chicos participan? En este caso hay horarios A la mañana y a la tarde Lo que es el centro cultural Se va a estar desarrollando Diferentes salas Pero en el caso de la banda musical Que está trabajando aquí en Cultura Va a ir a las escuelas En horarios previstos Por cada director ¿No es cierto? Las inscripciones se realizan por escuelas Digamos, no a nivel individual Si hay chicos interesados En tomar parte de estas actividades Deben venir con su escuela Con su grado Con su división Sí, esto nosotros informamos A las escuelas Y bueno Cada profesor decide Qué grado En este caso Qué año Es el que va a estar participando Bueno ¿Hasta cuándo hay tiempo Para inscribirse? Hasta la semana que viene Ya tenemos también cupos Para lo que es el canto También la búsqueda del canto Que tiene diferentes categorías Esto va a estar cerrando La feria Y en el cual Te quiero comentar Que va a estar participando La escuela San Martín El profesor Gabriel Borda Está preparando un cuadro Todo lo que es un cuadro folclórico Con grados Que él trabaja allá Y bueno Eso va a ser lo único de danza Pero también dar importancia De que esto es un trabajo De mucho tiempo Un trabajo de chicos Que por ahí no realizan danza Y ellos Desde las escuelas Ninas Están dando información Y están enseñando Para que puedan venir a participar Bueno Y en cuanto al concurso de canto Dicela Está abierta la inscripción ¿Hasta cuándo? ¿Hay tiempo para inscribirse? ¿Cómo es la modalidad? Sí Esto es lo que es El concurso de canto Va a ser el día último O sea el 11 de noviembre Aquí en el Auditorio En el Centro Cultural Pueden inscribirse Desde niños Hasta adolescentes Mayores Es mostrar su arte Y sabiendo de que Ya hace varios tiempos Lo vamos realizando Y que pudieron representar Por ejemplo Los juegos Evita Los talentos que han venido Saliendo de otras ediciones Entonces darle importancia Y el lugar y el espacio Para que ellos Lo puedan dar a conocer Bueno ¿Pueden participar solistas? ¿Dúos? ¿Conjuntos? Pueden participar Sí Siempre avisando Previamente Cuáles son los recursos Que necesitan Y todo puede ser Con pistas O puede ser Todo lo que es música En vivo ¿No es cierto? Bueno ¿Hay premios Para los ganadores? Sí hay premios Para los ganadores Lo que va a ser La parte de niños Adolescentes Mayores Va a haber Premios en lo que es Instrumentos musicales Bueno Entonces invitar A todas las escuelas Que quieran participar De la Feria de las Artes Que se realiza La próxima semana Por un lado Y por el otro lado Los chicos interesados En sumarse a este concurso De canto Sí Cualquier información Lo podemos dar Aquí de Cultura Pero de allá Hacer revivir el arte Que vaya a las escuelas Porque es la primera vez Que realizamos Este estilo de trabajo Y darle importancia Porque también De ahí salen Nuevos talentos Para poder representarnos Otra de las escuelas Otra de las notas El lunes El lunes Miguel Hechos del fin de semana Hay uno que es resonante Por cómo se da El ingreso A una vivienda Donde sus moradores dormían Personas armadas Un asalto Un tanto violento ¿Qué tal? Buen día Carlos Para vos y toda la gente Del canal Como referís El hecho Se trata de un robo calificado En el que tomamos conocimiento La madrugada El día sábado Amanecer domingo A las 4.50 horas Aproximadamente Ayer de madrugada Exactamente Sobre calle Los Olivares Casa de Río Avia En el domicilio De un conocido Comerciante Que tiene el servicio De catering Refiere que Momentos antes Al estar descansando Junto a su pareja Y su hijo Es despertado Por un masculino armado Quien le dice Bueno Que se quede quieto Lo presintan Bueno Le piden dinero No lo agreden Físicamente en ningún momento No tienen lesiones Digamos Lo reducen Y bueno Revisan la casa En búsqueda de dinero Luego de Un 30 minutos Aproximadamente Se retiran del lugar Llevando consigo Este El Poco de dinero Y algunos elementos Ahí De Del domicilio Este Por suerte Digamos Una forma de decir Este No fueron violentos Con estas personas O sea No le pegaron No lesionaron Simplemente Este Intimidaciones verbales Y amenazas Así que bueno Se está trabajando Con relación al hecho Interrogando vecinos Este Tratando de De relevar cámaras De De seguridad De los comercios Y domicilios particulares Así que bueno Esperemos Este Tener alguna Alguna pista Del hecho Vos decías Se encuentra con un masculino Pero decís Se retiran Era más de uno Exactamente Él refiere Que a posterior Ve aproximadamente Cinco Entre cuatro y cinco Personas Encapuchados Usaban guantes Encapuchados O con barbijo Pero bueno Refiere que en ningún momento Lo agredieron Simplemente Lo amenazaban Lo maniataron a él Y a la señora A los dos Digamos Exactamente Él es la señora Y el nenito Que es de cuatro años Que tiene un hijo menor Quedó ahí Acompañando a los padres ¿También Amaniatado? No, no No, el nene no Ah, bien De todas maneras Una situación Compleja Tener las personas armadas Dentro de la casa Más allá de que no Ejercieron violencia Con ellas, ¿no? Claro Imaginate estar durmiendo Y que te despierten De esa forma Y que Que te aten Y bueno Te empiecen a revisar la casa Una persona armada Creo que para nadie Es cómodo Seguro Exactamente ¿Ingresaron Violentando alguna puerta? ¿Cómo fue? Ingresaron por un balcón Que estaba Abierto Así que posiblemente Ingresaron por los techos Y bueno Se está trabajando Para ver Para lograr Bien Fiacientemente Donde fue el lugar De ingreso Digamos Por qué domicilio Por qué techo Han ingresado ¿Es una zona Bastante habitada De muchos vecinos O no tanto? Sí Es más o menos Un barrio Si bien está En la periferia De la ciudad Hay varias fincas Al lado Exactamente El barrio Son casas de barrio En la zona Así que Es habitado Bien Decíamos que esta semana Sesionó el honorable Consejo Liberante De nuestra ciudad No fueron muchos Los temas que ingresaron En el orden del día Pero como ocurre Habitualmente Nosotros fuimos En busca de voces De protagonistas El concejal Jorge Salvat Ingresó Incluso un proyecto De resolución Para acercarle Al banco Entre Ríos La necesidad De contar con más Cajeros automáticos Aquí en la ciudad De Chajari Este fue un tema De los que ingresaron En el consejo Deliberante Que dio lugar A una entrevista Que hacíamos Con el concejal Salvat Que nos hacía Un balance De la última sesión Del honorable Consejo Deliberante Esto sucedía El miércoles Concejal Jorge Salvat Del frente Creer Entre Ríos A propósito De una nueva sesión Del consejo Deliberante Bueno consejal Jorge cuéntenos Algunos de los temas Sobresalientes Abordados en la sesión De hoy Cuántos temas Ingresaron Qué tal Cómo le va Buenos días José Hubo 14 temas En el orden del día Y entraron Alrededor de 4 o 5 temas Por afuera En el orden del día Bueno Uno de los temas Más relevantes Es el proyecto De resolución Que nosotros presentamos Como bloque Es el pedido O sea que Bueno La inquietud De diferentes vecinos Sabemos que La extensión geográfica De Chajarí Está cada vez más grande Chajarí se ha expandido Más de todo Para el norte Y para el sur Para todos El tema Es un pedido De cajeros automáticos Que ya viene De vieja data En otras gestiones Se han hecho También los pedidos Nosotros Bueno Nos juntamos Con los vecinos Armamos un proyecto De resolución Con el bloque Lo presentamos En el consejo También tuvimos charla Con el gerente del banco Donde bueno Nos explicaba Que no es un tema fácil Por algo Todo este tiempo Que en otras gestiones Que se ha hecho El pedido No se pudo lograr Pero nosotros Entendemos que bueno Que hay que seguir insistiendo Chajarí ha crecido mucho Hay vecinos Del barrio norte Que le queda muy lejos Venir al banco Hacer cola Que a veces sabemos Que son horas y horas Y bueno Escuchando el reclamo De ello Hicimos este pedido Donde bueno Hoy se trató Sobre tabla Y pasó al ejecutivo Para que bueno El ejecutivo Haga las gestiones necesarias Ante el banco Entre Ríos Ante el banco Entre Ríos Y ante las autoridades Pertinentes también Provinciales Que corresponden Al banco Como para En algún momento Esto sabemos Que lleva su tiempo Pero yo siempre entiendo Que hay que insistir Hay que hacer los pedidos Y después bueno Las gestiones Que se tengan que hacer Ya no corresponden A nosotros Sino que Que hoy Al ejecutivo Que está a cargo Del municipio Así que Bueno Esperemos que Que en algún momento Se logre eso ¿Es factible Digamos La construcción De cajeros automáticos O la colocación De cajeros automáticos Fuera de De las cercanías De una Entidad bancaria? Yo creo que No hay nada imposible A ver Entendemos que Las ciudades crecen Y estamos hablando De la quinta ciudad Más grande De la provincia Donde sabemos Que se está Hoy Venir desde el norte Atacá Estamos hablando De más de 20 25 cuadros Es una realidad Usted me dice No Está bien Hay remises Hay colectivos Pero bueno Sabemos que Es muy difícil A veces La gente grande Que venga Y hacer semejante Escola A veces justo Llegar Y los cajeros No tienen más dinero O Y tenés que volverte Y volver a adaptar De vuelta Entonces Yo creo que Con el tiempo Tardo o temprano Se van a tener que colocar Nosotros Propusimos por ahí Como lugar estratégico En la zona norte En la Plaza Libertad Frente a la iglesia De Santa Rosa Y en el barrio Tahué En la comisaría Como un tema De seguridad Entendemos que Todo Es una gestión En la logística Que lleva a instalar Eso cajero Por lo que nos explicaba El gerente Pero yo no Para mí creo que No hay que pensar Que es imposible Si no No podemos empezar A trabajar en esto Yo creo que hay que Trabajar Hoy Bueno Al pasar al ejecutivo Que se trató Sobre tablas Tienen todas las herramientas Y de ahí en más Bueno Después Dar las explicaciones Necesarias De que es lo que Dicen las autoridades Del banco Y no quedarse ahí Creo que hay que Seguir insistiendo Tardo o temprano Se puede llegar a conseguir Consejal El proyecto de resolución Entonces ingresó Y fue aprobado Sobre tablas Directamente Si, si, si Nosotros lo presentamos Ayer Entró en el orden del día Y bueno Hoy pedimos el tratamiento Sobre tablas Tuvimos el acompañamiento De todos los consejeros Oficialistas también Así que bueno Agradecerle también a ellos Pero la verdad Que es un tema Creo que es un tema Importante Para todos los vecinos No solamente también Para los que están En ese barrio Sino que a veces Justamente encontrar Los cajeros llenos acá Y podés cruzar Tatallal Que tiene vehículo Pero bueno Va a llevar un tiempo Pero tenemos Creo que hay que ser Un poco Tener esa Esa predisposición De pensar siempre positivo Es decir que en algún momento Eso tiene que salir Así que esperemos Que se inicie En cuanto a antes La gestión ¿Algún otro tema Que destaque de la sesión? No, no Es uno de los temas Más relevantes Fueron pedidos de sesión Nada más Y extensión de pago Los otros Así que no hay mucho más Todavía el presupuesto No ha ingresado Se lo estamos trabajando En comisión Así que bueno Seguramente en la próxima sesión Veremos si es que acompañamos Como siempre Acompañamos en general El presupuesto Que es un tema relevante Que se viene hablando Y bueno Así que falta un poquito más Muchas gracias No, gracias a vos De esta manera Estamos cerrando Una nueva entrega Del resumen Semanal de noticias Aquí en Canal 4 Hemos compartido con ustedes Algunos de los principales Tópicos en materia Periodística informativa Que acercamos De lunes a viernes En las entregas De noticias 4 Que va de 12 a 13 Y se repite De 19 a 20 El equipo compone Lo componemos Con Nico Robol Encargado de las cámaras La edición del programa Corresponde a Nico Pintos A Juan Martín Vera A la dirección general De José Alberto Ponzón Y quien les habla José López Zapata En nombre de todos Muchas gracias Y si Dios quiere En una semana Nos reencontramos Aquí en Canal 4 Con Esto Sucedía Música 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 Música